Bueno, 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 pues continuamos con The Legend of Zelda, The Miniscap Randomizer, ya sabéis, el juego está totalmente aleatorizado, significa que nos puede tocar cualquier objeto del juego en cualquier sitio que no debería estar, vaya, así que let's go, vamos a entrar aquí, no, aquí no, tenemos que ir a casa del alcalde, porque me acordé de cómo se hace el tema del libro ese que estaba medio colgando, vale, me voy a bajar el volumen y me quedo sorprendido. ¿Se acordáis de aquel libro que estaba medio colgando y os dije esto? Se podía tirar, lo que no recuerdo es cómo, y parece ser que hay que hacerse chiquito, se accedía por aquí, eso sí, verdad, pero para hacerse chiquito es aquí, vale, y en verdad nos quedan pocas ubicaciones que investigar, sé que nos dejamos cofres en el palacio de los vientos, pero que pereza volver ahí, tremenda paliza, que nos dieron, vale, por aquí no era, era por aquí arriba, vale, aquí accedemos a la parte alta de la casa, como veis ahí está abajo, el man, es el alcalde, vale, aquí, el chiste está en que nos tenemos que duplicar, ¿cómo? os preguntaréis, vale, voy a probar esto que dijisteis en comentarios, ah, que si le doy al select, ah, esto cambia, o sea, teníamos todo el rato las estas explosivas, bueno, explosivas son las bombas, ¿no? pero me refiero a las bombas remotas, no lo sabía, ¿y cómo se activaba así? ah, vale, hay que darle otra vez a la, vale, fácil, pues una cosa que no sabía, vale, esto era como así, ¿no? en vertical vale, me voy a concentrar porque aquí soy muy de caerme si no me concentro, vale, si dejamos aquí los monigotes, esto acaba cayendo junto con el libro, que no va a ser el libro, obviamente, vale, ¿veis? es la pieza que necesitábamos con eso ya podemos, vale, vale, ya que estamos abriendo, hablamos con este ya se me leen igual a la traba otra vez decía que ya que estamos aquí vamos a hablar con ese man pero como veis, tenemos ahí la última pieza que ya la he puesto en el en el programa ese cuando no debería, porque no la teníamos, pero bueno ah, sabéis que el tema del programa ese los hay de pago, ¿no? que se sincroniza directamente con el juego, y según vas encontrando las cosas, el propio programa lo detecta no sé cómo lo hará pero lo detecta y te lo pone en el programa directamente ahora bien, esos son programas de pago o sea, para que veáis que todo cuesta para para ser, bueno, para hacer este tipo de cosas, ¿no? todo vale un dinero, aunque sean dos pavos pero son dos pavos que te van cobrando todos los meses por usar ese programa por eso todo el mundo optamos por bueno, todo el mundo que hacemos randomizer, que somos pocos optamos por la versión esta que es gratis y es igual de chachi vale, ¿dónde íbamos a ir? a Tabanta donde la lengua se me atraganta me pasa mucho es que quiero decir muchas cosas y todo a la vez vale, esto no hacía falta, ¿no? las botas con el ataque este nos valía vale, ¿veis? aquí nos faltaba este le damos la última pieza y ya estaría vale, y ahora se nos abre un mundo lleno de color y de posibilidades bueno, en verdad solo se nos abre un acceso al siguiente templo vale, una rupia flotando que son 5 rupias not bad aquí se puede poner a ver si me disculpáis voy a poner programa más a la derecha que me está comiendo pantalla del juego o sea, what the fuck seamos serios iba yo a poner aquí una bomba no sabía yo que teníamos las las remotas sinceramente si lo llevas a ver nos hubiera solucionado el templo anterior vale, ¿nos dan una llave más para el templo que ya hicimos ayer? y esto imagino que es a putiasos ¿no? estos son los moblins de este juego aquí no había no había moblins que claro hay que ubicarlo en la línea temporal de no sé qué la línea temporal es fanservice que lo sepáis pero así parece que tiene sentido si te sacan un libro y todo bueno, aquí tenemos cofre con más bombitas por cierto nos falta el último saco de bombas ¿no? para tener las 99 vale, esto hay que activarlo ¿cómo se activaba? entrando chiquitito hacíamos zas bueno, la serie sé que el episodio anterior fue un poco coñazo y es normal porque estaba hasta los huevos del maldito templo ese o sea, tuve que hacer cortes para que yo tenga que hacer cortes con el editor de YouTube fijaros si era largo y tedioso no me gustó para nada ese templo pero bueno por suerte no vamos a volver a él en mucho, mucho, mucho tiempo a ver, lo suyo si yo fuese un picado con los randomizers que lo soy también pero lo bonito de esta run es que es la primera run que hacemos desde que me pasé el juego en qué sé yo 2006 puede ser creo que lo jugué en la en la Nintendo DS-28 con el cartuchito en la DS me refiero o sea, el chiste de que tardemos tanto es eso vale que no me es el juego y demás ahora bien sabiéndote todas las ubicaciones y todos los puzzles y todo de todo se tarda muchísimo menos por cierto son las 8 de la tarde cuando estamos haciendo directo aquí en Spain en todo el día no ha habido ningún puto ruido pero de repente ahora suenan radiales fuera y obras tan típico tan típico ay dios mío vale voy a matar a estos bichos porque son muy puñeteros y cuando eres chiquitito no te puedes defender y bueno abusan de ti ¿no? como quieren ahora bien van a revivir si me hago chiquito puede ser no vale ya podían haber dejado ah tenía que haber cortado esas hierbas pero bueno never mind más así ¿veis? el tema del acelerador el acelerador del emulador hay veces que va y otras que no no lo entiendo os prometo que si no estoy haciendo streaming funciona siempre tiene que ser algo del OBS ya sabéis que el OBS me ha estado jodiendo un montón de tanto de series como de de streamings por tema de drivers o lo que fuera yo es que no entiendo una mierda he formatado el PC y hay veces que sigue pasando el tema de ah es que OBS ha craseado es en plan ¿por qué? y va todo bien vale let's go aquí tenemos un montón de estatuas de estas bueno un montón cuatro y una vez derrotamos a tres por lo que tengo yo entendido se abre ahí ese pequeño espacio para poder pasar bolsa bolsa de dinero es más grande vale queda otra más y cinco bombas aquí podríamos hacernos chiquititos y arreglar eso o volvernos para atrás siendo chiquititos no mala idea porque hay hierbas vale la idea de esto es subir por aquí desactivar la máquina esta muy de energía zonas ¿no? es energía roja cuando la energía de los de las otras máquinas que hemos visto en otros celdas como el Twilight Princess o el Wind Waker en uno la magia era verde en otro la magia era azul vale esto no lo vamos a matar porque es tontería creo lo que había que matar aquí era la serpiente y estos bichos o solo las serpientes vale eso también y con eso se nos abre el acceso al maldito templo templo que espero que tenga bastantes suculencias con suculencia me refiero a todos los objetos que nos faltan que no son pocos vale luego al volver sería por ahí vale luego al volver podemos hacer más cositas pero por ahora vamos a centrarnos en el templo por aquí al final hay un cofre porque lo digo yo vale en verdad no la vea aquí que hay un poquito de nada no vale boteretas importante aquí sí que hay un cofre 20 rupias empezamos mal y encima nos cierran esto oh fuck y si ahora hay más oh mierda pero bueno como puede ser tan malo ah claro si te cortan el ataque las bolitas esas fue normal una rupia tremendo ítem vamos a empezar así de derecha a izquierda aquí que hay no hay nada en serio bueno un par de corazones me curo y ya está let's go vale ahí se puede caer como sabio aquí seguro que se puede poner bombas o algo pero no me sé todos los secretos ok aquí necesitamos flechas oh fuck vale fácil esto es donde nos lleva a disneylandia no por lo menos que hay aquí el ataque no es la polla el arco también mete bastante daño lo que pasa es que no es fácil meter flechas en este video jogo vale ahí tenemos cositas excepto en esta esquina el cofre templo de las aguas ahí tenemos que volver ¿no? muere 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 aquí que hay pero para empezar nada eh una llave templo de las aguas aquí no había más cosas o lo he soñado yo juraría que hay más cosas por aquí pues igual si lo he soñado oh mierda oh no que me come pues parece que no hay nada más no vamos a insistir mucho la verdad ah claro que había dos pisos y ahí la trampa y aquí rompiendo cosas by the way un cofre ojo vale ya completamos la mini squad esta que por cierto lo tenía mal en el programa como podéis ver y con esto ya podríamos ir al templo de pati ese al templo de hyrule pero va a pasar eso que no tenemos el último elemento el último elemento lo conseguimos aquí pudiera ser y esto tiene que ser timeado vale una y otra let's go y si no se nos cierra pudiera ser wow tenemos las minis no la forest mejor dicho que esa era mi intención de esta serie la espada era amarilla y el traje es amarillo todo es amarillo estos bichos como que son medio tontos ¿no? en la gangway los del wing waker te reventaban tremendo de cofre ¿no? una rupia todavía no hemos usado ni una sola llave o si bueno si no pues la usamos ahora no pasa nada esto que son como las flechas de luz pero aquí en este juego no eran flechas de plata o algo así vamos a checar esta que tenemos la forest world aquí podríamos hacer el puzzle pero chequearos esta skill ¿veis? así no hace falta empujar eso ¿eh? vale pues vamos apuntando el jarrón este que ya tocaba de encontrarlo estaba aquí todo el rato lo que vamos a hacer va a ser tirarnos fácil jarrón mágico vale por aquí nada ¿no? es que tampoco sé si hemos cruzado ahí sí vale por aquí hemos empezado sí 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 vale había una aquí que no hemos entrado y luego la central que sería como la principal ¿no? imagino es que es RGB tú los espalazos ahora teniendo toda la vida claro oh cinco flechas let's go deberíamos volver al templo de los vientos a gastar más llaves porque tenemos unas cuantas más vale esto se nos abre perfecto y a este le vamos a reventar bobo eh una rupia les quedó eliminando la pobreza why not oh dios estamos liberando a la bestia 20 rupias claro ahora podemos acumular 500 más vale tarde que nunca vale entiendo el mecanismo este hay que matarlo no sé es que mola un huevo la forest war para tener en cuenta si nos guiamos por parecidos la espada maestra al ser de color morada o azul sería como la versión anterior a la forest war y de hecho y de hecho le han intentado hacer un un origen similar yo recuerdo en el en el skyward es war ese que era la espada como se llamaba espada divina no que luego salía en el en el hyrule barrios y tenías que ponerle los elementos coño pues como esta es lo mismo en cuanto al lore si os ponéis a pensar el lore de la forest war y el lore de la master sword es muy similar y para que me hago chiquito otra vez si ya no hace falta lo que hacía falta es tirar de la palanca y no lo he hecho pero me pongo aquí con el lore que si no se quiere el escudo vale sé que se puede randomizar y que te pueden tocar objetos que ya tienes pero son fake pero en esta run no hemos visto ninguno fake así que supongo que va a ser este efectivamente el escudo espejo que en este juego no sé para qué sirve la verdad igual hay que rebotar algo de magia de bati o algo así bati que por cierto buen lore tenía lo que pasa es que los randomizers ya sabéis que el lore está cortado para agilizar vaya aquí ya sé que había que hacer había que tirarse siendo chiquito vale vale acabé un poco trastornado del del templo aquel no quiero volver al menos en mucho tiempo vale nos tiramos siendo chiquitos y ahora podemos entrar por aquí claro esa era la la idea todo el rato ah y todo esto para la bolsa grande de bombas grande cuánto de grande 99 bombas let's go vale 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 ahora sí creo que podemos entrar por el centro vale teníamos esa opción y la otra opción sería matar a estos hostia tremendo flechazo le he metido que le he one shot ya trozo de corazón como veis nos faltan tres corazones estamos full on fire hemos ruseado el juego que te cagas o sea posibilidades nos quedaban muy pocas para poder avanzar hemos gastado todas o sea hemos tenido también muy mala suerte también hay que decirlo porque si es un juego que no es tan tocho por así decir a ver es tocho a la magnitud de lo que son los juegos de de rainbowy advance vale pero de ahí a que nos toquen puras rupias y tener esta mala suerte toma bobo es que hostias mete la forest world y aparte tenemos las artes hostias pero las artes siempre me ha molado en los Zelda o sea creo que este fue el primero que metió el tema de las artes porque salió en 2004 y luego ya en en el otro como se llama en el otro 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 aquí había un secreto porque he visto las baldosas las baldosas esas al ser distintas digo aquí en la sala 20 rupias no era tan intuitivo en el templo anterior el tema de poner bombas vale aquí ya hemos hecho todo lo posible ahora tocaría por el otro lado que sería exactamente lo mismo pero con palanca chécate esta oh no mierda me pensaba que tenía la capa vale aquí futbolteretas y ya está fácil chécate chécate esta y ahora no huyas vale eso para hacerse chiquito con qué objetivo aquí no se podrá poner alguna bombita pues no sabía yo que teníamos las bombas remotas cuando las conseguimos en qué episodio alguien se acuerda no lo sé no hay muchos episodios no hay muchos episodios o sea tampoco es la pregunta aquí más difícil del mundo vale esto es como que para volver ya y ya estaría ¿no? vale hay camino por ahí abajo lo cual estaría interesante de investigar pero primero vamos por aquí bueno aquí siendo todo cuidadoso tal y esto os preguntaréis ¿cómo te sabes el puzzle? he estudiado un poco tampoco nos vamos a poner aquí 20.000 horas extra quizás me he puesto a estudiar un poco el tema de este templo por el tema de que me siento mal por el episodio anterior dos horas en ese templo igual era un poco demasiado bueno por suerte no estamos teniendo hate en la serie eso siempre es bien aunque haya poquita gente bueno la gente se acaba incorporando a la serie tarde ¿no? esas cosas a ver ¿qué hemos hecho? había que ir siendo chiquito ¿dónde me hago chiquito? a ver espera espera aquí ¿qué hemos hecho? no me ha quedado claro ah vale hay que venir siendo chiquito ¿pero dónde me hago yo chiquito? ah vale va a ser como antes ¿no? que hay que subir a un alguna parte superior siendo vale y por ahí también se puede entrar ok va a ser eso hay que ir a algún piso superior a hacerse chiquito y caer ya siendo chiquito ¿no? bueno ya tenemos todo no debería preocuparme más por los cofres me preocupa más al no tener llaves vale si hacemos así ah vale había dos sitios ok 20 rupias fucking bullshit había dos sitios uno era para tirarse por aquí y el otro era para caer en la máquina esta ese chiquito ah no no es para caer ¿cómo se llega ahí? por aquí está claro que no que me suena haber estado ahí pero no haber accedido ahí a esa máquina y aquí si me hago chiquito va a valer de verga porque no subes escaleras ni hagan nada todo solo para revertir el proceso vale pues igual era por aquí abajo o no porque este camino ya lo hemos hecho vale pongamos que me hago chiquito ah vale veis ahora mismo no me vale el botón de acelerar el emulador aquí da igual tanquear daño creo vale ahora sí primero hay que entrar ahí aquí hay cosas ¿eh? vale vale me pregunta es aquí ¿qué? ah bueno rupias ya las pueden dar por el culo vale pero la idea hemos dicho que no era ir ahí o sí o sí esto porque casualmente ah vale pues creo que no voy a acceder a esa sala si no vamos a estar aquí seis meses vale pues si podemos ir ya al boss perfecto el boss que creo que era ah vale y lo tengo ahí apuntado ya como un idiota esto de aquí es mentira ahora sí flechas y aún así creo que me he dejado un montón de cosas aquí por suerte no había que pillar caracolas en esta run vale voy a pillar esto por si existiese la posibilidad de curarme por aquí el eye bueno dos corazones tampoco es aquí la gran cosa let's go a ver necesitamos arco y que más y ya está mierda joder con el bichito este vale este es el boss debería guardar ¿no? por si acaso de todas formas no estamos russeando el juego ni mucho menos ya es lo que os digo un speedrun de randomizer de este juego dura dos horas o dos horas y poco por dios lo reconozco lo recoñozco pero bueno pero bueno vale ya estaría bueno que se ha despertado la otra mano esto es porque estoy en directo ¿no? si no estas cosas no pasan vamos vamos corre y encima ahora no voy a poder entrar ¿no? venga hombre nada se ha puesto la mano justo delante de la boca y no puedo entrar pues nada ¿qué counterplay hay a esto? no se puede hacer nada mira yo voy a reintentarlo así y fuera o sea la guata faca y aprovecho y me curo más eso es lo típico estamos en directo pues a la toma un poquito de fails para que te lo goces vale otra vez lo mismo que si que eres un boss super poderoso pero bueno ya he tenido que recibir la primera hostia fácil esto es lo que tenía que haber pasado todo el rato ah bueno esto todavía no hace falta vale aquí donde está la medida hacemos así y ya está y no se echa fuera fácil la música no es que sea la más adecuada para un combate pero no nos vamos a quejar ¿no? por cierto también tenía bastante cague a tener que hacer lo de las gallinas o lo del minijuego ese de de adivinar los cofres todo el rato he salido por mi propio pie no me ha echado la la maquinita esa vale me voy a poner el arco ahí es fácil y eso es porque me ha hecho chiquito no me hagas chiquito tramposo pero bueno pero bueno esto es típico te pones a hacer directo te pasa de todo a estos bichos no deberían ni tocarte fácil ya está vale ahora ponerse esto y esto ya tiene que ser lo último lo último o sea no mames aquí ya nos deberían de dar el último elemento no he mirado en qué templo estaba igual está en el del agua estamos aquí haciendo el bobo pero bueno ya tenemos la aspiradora by the way ojo cinco flechas cinco flechas y aquí queda ah vale el último elemento los elementos sí que hacen falta es como en mayor asmas en mayor asmas lo di por acabado y lo que no cae en la cuenta es que nos hacían falta las cuatro máscaras de los cuatro templos pero tuf me dio toda la pereza aquí sí que hace falta lo de los elementos porque en el templo te lo piden bueno tenemos la minis la forest war que diga vale por aquí hay más puzzles y hay más cosas pero yo creo que vamos bien no hace falta mirar más ubicaciones pero bueno ya las hemos visto ¿no? o si no las recordamos por aquí bajamos y luego por aquí abajo a la izquierda se puede pasar y esto ¿para qué? para este agujerito en el cual cinco bombas una bullshit luego por aquí tenemos dos opciones o tres incluso unas bajas por aquí por en medio para acceder a esta cueva en esta cueva pues habrá un cofre de mierda que serán rupias es que ya no nos puede tocar efectivamente pues hacemos así no nos puede tocar ya algo bueno o sea a lo mucho cuarto de corazón y ya estaría estadística pura así que nos vamos a mirar aquí volando y vamos a ir al templo templo al castillo de Jairu que por cierto hemos guardado sí fijaros la de corazones que tenemos nos faltan tres a ver cuántos serían un cuarto de corazón más y ya tendríamos no sé cuántos son 20 corazones 18 serían 18 por ahí que al ser blanco no los puedo ver bien a ver son 3 y 3 6 y 3 9 y de 20 18 tendríamos o sea fijaros la de ubicación es que habremos tenido que mirar para descartar y que nos haya tocado cuarto de corazón para aquí no sé si hicimos la gran cosa pero recuerdo que había una sala eso sí que es verdad donde estaban los cuatro elementos ah vale no podíamos pasar por aquí porque no teníamos las cores o tal no sé qué o mierda se ven los fails ahora ¿ahora qué? ahí spameando el B no hay quien me gane oye perro de todas formas por aquí no tiene que ser esa sala porque yo recuerdo que no hacía falta tener la forest world para llevar ¿y esto que me soluciona? ah vale que es de esto vale pues que hagamos esto tiene que ser así ¿no? por narices ok baja uno que sabe cómo esquivar pues si parece que sean 500 el máximo de rupias que se puede tener vale también habrá opciones ahí en el randomizer para cambiar eso vale 200 rupias pero claro es lo mismo que os digo antes de de que se puede modificar para que te toquen objetos fake también y eso pues no mola pero bueno la otra opción imagino que es que te maren con las rupias vale tenemos el ratón todo el rato aquí ¿no? fácil tiene que ser aquí lo que digo yo muere vale puerta fake era aquí todo el rato puede ser esto es muy de super mario muy de super mario pero luego bien que lo copian lo gozo igual y tal igual el último me refiero vale ahí se puede poner alta bomba así que vamos a ponernosla por dios vale y esto para que digamos que me hago chiquito pero con que objetivo esto baja escaleras el objetivo es tirarse por aquí ¿verdad? vale nos podemos colar por ahí pero pero nada más ¿no? aquí al hacerse chiquito vale ¿verdad? tan 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 no eso está apareciendo al final de la serie yo creo que en ningún randomizer hemos llegado a pillar todos los objetos o casi todos vale y esto será para abrir la puerta que innecesario este le voy a poner una bomba uy casi hubiese estado guapo o sea que el rey en este juego estaba petrificado no estaba muerto y tiene que estar muerto porque hemos visto su espíritu detrás de una lápida señor ubíquese vale quiero asegurarme de que por aquí no hay nada más efectivamente no lo hay igual se podía empujar algo joder con el bicho este si me tiro por aquí que llegamos aquí siendo grande con que objetivo subir por aquí y volver al mismo sitio que guay no te fuck en serio hay que ser cuatro para esto vale por aquí está claro que no era a ver por aquí igual sí no verdad vale me gustaría ponerme esto que me da seguridad bueno y no tanta porque fijaros en el episodio anterior daba el doble salto cuando quería ahora parece ser que no pero solo parece ser vale la sala que digo es esta ¿no? ah bueno ¿esto para qué? había que colocarla aquí ¿cómo que soltara? ah aquí es donde se hacía la forest world de verdad donde colocaba los cuatro elementos nos dan el último libro y por cierto creo que tenemos todo ya y solo había que entregarlos pero paso así que te enseña muchas cosas ahora había lore efectivamente lore 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 bien parece que la puerta se ha abierto porque la espada sagrada está lista así el camino lleva hasta la sala donde está oculto el misterio de la fuerza jink adelante let's go un sombrero un sombrero que habla por cierto jaja es gracioso episodio 5 y no ha hecho mención vale aquí no no hay nada lore qué se supone que tiene que pasar aquí o sea aquí habría una cinemática super guay no no entiendo esto que hay que hacerlo todo el rato cuatro veces no tiene sentido no eh trozo de corazón let's go vale igual si hay que ponerla aquí cuatro veces elemento de aire que si más lore de puta madre le voy a poner aquí hasta gastar opciones que serán dos más a lo menos 200 rupias pues por dos corazones no nos vamos a quedar al 100% del juego que si aquí ya no se puede poner esto más vale me sirve no hay nada aquí pues nada a seguir buscando aquí ya no se puede hacer más nada ahora bien debería mirar el mapa igual sí aquí no tenemos el mapa de aquí let's go que digo igual se ha abierto una puerta pero por un lateral y va a ser que no bueno voy a guardar que tenemos la vida entera y eso no no pasa todos los días ¿dónde estás? es que ojalá ojalá tener el mapa por lo menos porque no sé ni dónde estoy yendo la verdad aquí parece como si fuese el final o algo igual las bombas no las puedo pillar en un bote ahí lo llevas vale pues no sé que hacer ¿dónde hay que ir? vale nos dejamos vale 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 mira como una contraparte a esto de aquí ah claro pero por aquí no se sube vamos a acceder ahí dando una especie de vuelta o algo así a ver lo lógico sería como voltear por aquí detrás pero a saber cómo esto ya es bajar esto ya no tiene sentido por ahí fuimos chiquitos se puede hacer unos chiquitos aquí otra vez esto es man que hablan ni idea ni idea hacerse chiquito no va a solucionar nada aquí eso está claro y tirarse ahí tampoco va a solucionar nada ya 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 vale habrá que ir como que a la sala principal aquí pero es que por ahí tampoco se puede saltar what the fuck what the fuck vale ahora aquí era la movida todo el rato aquí es donde nos pedían la forest works y así porque hay que hacer cuatro copias bueno tres copias a ver como era esto ah vale ya sé así mierda hay dios joder macho tan difíciles hombre pues sí joder y ese rayo que estoy metiendo ahora antes no lo metía que no vale que estoy haciendo mal efectivamente así no es mierda ah sí esa era todo el rato que hay un poquito de enemigos aquí que encima te dejan sin grana vale y todo esto para qué cuál era el objetivo de esto una bombita aquí o algo pues no o sea no no entiendo nada o sea cuál es el objetivo de esta salda si no han dado literalmente nada no entiendo vale voy a volver allí mirar por si hubiese pasado algo y ya pusimos la movida aquí no va a pasar absolutamente nada si veo que me rayo mucho en este templo me voy al otro bueno a los otros que no hemos acabado ahora sí esto debería estar puesto aquí vale por aquí hemos intentado avanzar y nada así que vamos a hacer el crito rap en verdad no tenemos todos los ah bueno pero el otro ya lo entregué sí 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 en verdad sí tenemos todo los libros los libros ah no sé es que parece todo el rato la misma sala pero no lo es o sea por aquí estamos yendo a otra sala que no es pero parece la misma ahí activamos eso es que aquí dimos una vuelta horrible y todo era para activar esa vaina dicha vaina que solo valía para regresar o sea fijaros activamos todo esto así tal no sé qué y era solo para venir aquí y aquí había un cofre y ya está no había más y aquí no estoy viendo que haya algo pero bueno magia de la edición yo voy a pausar aquí un poquito vale ahora sintiendo sabía yo que en la sala esa donde había un montón de enemigos que no había nada era bastante sospechoso y fijaros que he puesto bombas en todos los sitios posibles pero aquí encima no era no era por aquí a ver y si si teníamos el el mapa todo el rato vale quiero ir donde el rey que lo hemos visto antes pero bueno si no vamos luego el rey hay que hacerle la magia esa que acabamos de aprender bueno caemos aquí que tampoco es tan malo porque nos lleva donde yo quería eso sí nos están dando de hostias vale fijaros aquí que estaba el rey que yo pensaba que estaba muerto y resulta que hay que hacer así y se despetrifica y este pues me ha dado mierda como era de esperar o sea alguno se esperaba y que me fuese a dar un contenedor de corazón o algo así pues no da mierda y punto la idea es llegar al otro lado de aquella sala donde hemos roto la pared desde el otro lado y para ello hay que cruzar por cierto ahora sí que me funciona el el x2 bueno voy a pillar la sala de aquí y todo lo que pueda vale nos piramos de aquí así en x2 vale para ti no es lo que no entiendo es por qué funciona a veces y otras veces no pero bueno quien soy yo para juzgar el emulador vale era por aquí todo el rato no hacía falta ni matar a los enemigos y ahí matándolos vale aquí nada que como habéis podido ver ahí se ponía una bomba pero no indicaba la pared rota ni nada esto si te doy te destrozo pavo efectivamente esto no se empujaba efectivamente así es no hacía aquí seguramente no veáis ni mierda pero bueno jaja era toda una broma vale vale ahí hay un cofre con algo gracias capitán opio vale esto sería demasiado guay efectivamente empujarlo hacia arriba o tal para poder pasar pero no va a pasar vale aquí mucha cosa y antes de caerme quiero investigar el otro lado por suerte era una mierda de cofre vale me lo metas un x2 y ya está vale por aquí ya es la movida complicada eh fuck te disparan no hay cosas no va a joder a ver tenemos la capita pero no funciona se verán a bullshit o sea hay que ir por aquí sí o sí a riesgo de que te disparen ahí sí tiene que haber algún atajo para evitar hostia todo lo que hay aquí no para evitar esos saltos vaya al primero quiero mirar vale hay que empujar una mierda gigante ya nos quema el culo nos quema el culo efectivamente se quema el culo uno se queman todos vale cuál sería el timing hay 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 que meterse aquí vale fácil entre comillas son bocoblons no no son bocoblons no hemos vuelto al principio ah no es otro sitio distinto what the fuck o semi distinto estoy todo perdido eh por a coñas vale pongamos que no quiero entrar ahí o sea si hay hueco aquí o bien se puede saltar por por ahí efectivamente estoy viendo ahí un puente ya que era o eso o agujero en la pared vale por aquí what no tienen vergüenza weiss ti 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 no se puede empujar lo cual no se obliga a ir por fuera como era de esperar chica chica esta flecha chica y si y si esto cualquiera que opine que es el wing waker para la game boy podría ser perfectamente vale aquí cuál es el objetivo poner una bomba aquí o algo entonces para que esta se puente no entiendo como sería la movida? así? así? y así? efectivamente! fácil! estos me los cargue con bombas la otra vez pero hay que cargárselos así sécate esta por dios madre mía tiene que haber más cositas no? porque se cierra esa puerta? bueno y si vamos al jefe y ya está sería la opción más suculenta vale yo quería volver para atrás bueno por lo menos se te activa eso no? que salgo ah vale vale estoy aquí y para la derecha que hay se te cierra también ah bueno bueno al menos tenemos teletransporte y fijaros nos han sobrado un montón de llaves creo jajajaja no os dais por vencidos eh? mucho lore el cual no he escuchado nada por dios toda esa vida que me ha quitado así de gratis ese bicho bueno hay todos los bichos que van a aparecer aquí no? que no son pocos entonces habrá que matarlos todo el rato o solo una vez por cierto de vida estoy en la shed fácil vale aquí está bati no? no puede ser bueno pues que se espere con campanitas eh? ah bueno este ataque es la polla con la polla me refiero a que el mazo de potente mazo de tronco de wine que con que le de uno ya equivale a varias normales nada no pero está ganando el cabrón no puede ser no 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 madre usted ya perro así es Vale, aquí está la princesa Zelda petrificada ¿De qué me suena eso de petrificar a los buenos? A de Harry Potter, puede ser Y ahora se venía combate doble, ¿no? Vale, me suena arco ¿Puede ser? Oh Dios Sí, porque si te dan flechas Ah, erró Ah, bueno, te danadas Ah, vale, que hay que pegar a estas cosas ¿Qué hace? Vale, sí, te destroza Pero por qué motivo Vale, vale, voy pillando Voy pillando Literalmente voy pillando Efectivamente, me quema el culo Mierda, y no lo puedo pegar Mierda, y no lo puedo pegar Mierda, y no lo puedo pegar A ver, ¿dónde está el objeto ese? Mierda Me revienta El maldito patín Joder Joder Arbati, hijo mío Que sí, eres muy fuerte Bueno Ahora tiene más ojos que yo que sé Por Dios Mmm, Iberno Ring Looks false ¿Eso qué es? Pero cuántas cosas hace este pago Ah, bueno Que me he muerto Esa mierda solo te cura cuatro corazones Bueno Pues así funcionan las cosas, ¿no? Ay, Dios Pues nada, me va a matar Es que no le entiendo mucho A la mecánica de este tío Lo de los ojos, vale Pero es que ahora no tiene ojos Ahora tiene Esa mierda que te revientas Y así O sea, todo al final Era más fácil de lo que parece Pero yo no me acuerdo de una mierda Este es el problema Voy a guardar por si acaso Pero estaría bastante curioso Que me mate esta mierda de De tío Ah, igual es con las Aspiradora Efectivamente Así es Joder Pues fijaros lo que me ha costado La tontería Un poquito de comerme Unos fuegos Joder, macho Otra vez, venga Let's go Pues nada Esta partida ya la podemos Seguir dando por jodida Nada Un poquito de fuego en el culo No hay tal Nada, no se puede Game over Pues nada A recuperarse Y a volverlo a intentar Porque madre mía Sabiéndole la mecánica es fácil Se ha jodido Pero así Qué buena Qué buena, ¿no? He pillado los dos de una Bueno, por suerte Aquí te puede recuperar fácil Vale, pues let's go Volvemos a las andadas No sabía yo que había que aspirar De todas formas Ese ítem Como no lo hemos utilizado En todo el maldito juego Y fíjate que era útil Para el monte No sé qué En el sentido de que Necesitas Chupar las telas de araña Esas Por ejemplo ¿Era por aquí? En verdad no No era por aquí, ¿verdad? No te dejan En un punto Donde puedas Teletransportarte Eso es al principio del castillo Siempre Tiene que ser aquí Con narices, efectivamente Así es Que sí Bueno, este no hace falta Matarle No sé Thank you for the follow Quien seas Muy buenas Estamos ya en el final De la run La Don't worry Lo que pasa Es que no me acuerdo De un culo De De cómo derrotar A estos bobos Y me han dado La de ellos Suele pasar Eh, eso lo quiero No, otra vez Estos bobos En serio Mierda Así le puedo dar No, no le puedo dar Ay, Dios Vale, una menos Vale, una menos Está feo que lo diga Pero el que más aguanta Es el negro Creo que me renta más Intentar pelearle normal Vale, fácil A ver que ponga el chat Sobre esto Sobre esto Jijis, jijis Es que sí Que no me acuerdo Es que no me acuerdo A ver Yo este juego Me lo pasé ¿Qué año era? Ah, vale Es el del YouTube Pero si vienes aquí Te haces spoiler De YouTube Vale Ahora sí Sabes que después Del episodio 5 Va al 4 No Let's go No puedo irme Sin agradeceros Lo mucho Que me habéis molestado Eh, ok Ah Mierda Esto es lo que me jode Que me quema el culo Y no puedo hacer nada Vale Esto es lo que hay que aspirar Mierda Colin Mira que le spamea Al B Bien Y ni con esas Muere perro Vale Una más Eh, ¿dónde está? Bueno Esto se esquivaba así Ya está, ¿no? Mierda Toma, bobo ¿En serio? Mierda Vale No sé si hay que aspirar ya O que le he hecho eso Bueno Y por cierto Hablando de aspirar No fui al final A donde el man ese Que estaba enfermito Y tenía Tenía un espíritu Y había que chuparlo Con esto Ese te da dos premios Pero Visto como está El tema de los ítems Yo creo que esos dos premios Van a ser mierda No pregunten por qué Igual es porque ya tenemos todo Pero bueno A ver, Batty ¿Te quieres morir? Hijo mío Bueno, por suerte Esta vez No nos está reventando Que ya se hago Bueno, si antes lo digo Antes me quema el culo Perro Mierda A ver Lechas Muere perro ¿Por qué no se muere? Otra vez a chupar Vale Por Dios Joder A ver Flechas 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 Por fin Qué pesadilla Vale Fase 1 de 2 DJ poluciona En un ojo Con más ojos Vale Vale Esto había que Primero Pegarle En unas cuantas Y lo voy a hacer así Oh mierda Ahí lo llevas Una Dos Tres Cuatro Ah claro Que ahora Una se puede En algunas Ok Vale Fácil Mierda Yo lo que no recuerdo Es el combate Contra Ganon En este juego No sé si era en este O era en el Forest Board Aperturs O WTF Pero había uno En el que Luchabas Contra Batty Y contra Ganondor Igual me estoy colando Y es en este I don't remember Por Dios Dios como te pongo Chaval Dios como te pongo Chaval Vale Guay Yo voy aquí A terminar La serie Como puedes ver Ah Que me está malando Un huevo En serio Aunque parezca Que raguee Ragueeo más Por no acordarme Que porque el juego Sabe difícil Vaya Dios como te pongo Batty Como te pongo Crack Batty difuso Vale Easy kill Let's go No es posible Invencible Wey Soy invencible Vale Pues te he vencido Crack Es lo que hay Lo que no sé Si ahora toca Ganon O que mierdas O se acaba así O sea ¿Por qué me resetean aquí? ¿Es porque la rana Acaba así? Ah no Esto es escapar Del castillo ¿No? Como en el dockerina Ahora creo que toca Ganon ¿No? Ah no Sigue siendo el Batty Pero Dj evoluciona Vale Esto ya era otra movida Hostia Que me puede tirar Vale Aquí ¿Cuál es el sentido De la vida? Me puede tirar Todo el rato Ah igual hay que hacer Eso chiquito Pero no ahora Vale Creo que hay que hacer Lo mismo de antes O no Hay que pegarle a los brazos No me jodas No me jodas Oh dios Pues no entiendo Lo mismo que hay que hacer Boomerang está claro Que no Esto está claro Que tampoco Hay que soquearle No Pues no sé Pues nada Voy a mirar Strat Vale Ya sé más o menos Lo que hay que hacer Aparentemente Tenemos que usar esto Contra qué Contra los brazos Veis Entierra un brazo Y ahora Se hace así Y ahora te hace chiquito Y entras ahí No sé a qué No he visto más Igual hacer así No sé Y tampoco parece ¿Cuál es la idea De aquí? Bueno Algo así es Pero yo me he puesto A pegar ahí Como un loco Y no ha pasado nada A ver si viene Hasta aquí La mano Soy inmortal Aquí No O sea No es broma Estamos rompiendo La Matrix Viral Por cierto El chat Se me ha cerrado Vale A ver El pinche chat Ya está Ahora el juego A ver A ver hijo mío ¿Qué hago aquí? Eso para empezar Es que debería Pausar aquí Vale Hay que pegar Pero focalizándose Solo en uno Tipo así Y este no es Hay que Vale Es este Solo hay uno Que es correcto El resto Son fake Vale Pues bueno Saberlo ¿No? Vale Ya lo hemos Jodido un brazo Un brazo De dos Y aquí habrá que hacer Más de lo mismo ¿No? Mierda O sea Uno Intenta aquí Rodar Aquí lo mismo De antes Pero Con mayor Complicación Vale Si hubiese sabido Desde el principio No costaría Tanto Vale No había conseguido Yo un corazón Me cago en Dios Consigue uno Y paga Cincuenta Mierda ¿Pero qué cojones Es esto Macho Le voy a ir A la voltereta Anda Que lo que no me pasa A mí Ah bueno Que encima Me mata Pues ya no sé Cuántos Continues Tengo Creo que Ninguno Me cago Me cago en todo A ver Me quedan dos hadas Debería ser suficiente Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Nada Encima Me como la hostia Y me mata Y me mata Porque así es Este juego Vale Si No queremos Haber nada Esto Vale Vale Pues otro fail Vale Vale ¿Mueres? Así de desgracioso Tírate unos rayitos Y eso no le da Por algún motivo Y esto tampoco le da Por algún motivo Muere Vale Vale Y eso tampoco le da Por algún motivo ¿Cuál motivo? Eh GBA Ese es el motivo ¿Veis? Maldita estafa Y eso me lo pongo Y eso también Pero por qué no le pega Las espías Y me ven No Hijo de puta Va a tirar el mierda Vale Justo una No le da Ya me estoy Piloteando Con esta mierda ¿Por qué Solo le dan Tres? Ya no me quedan Malditas Pégale ahí Bien Joder Ya no hay más chances Mierda Ya estoy hasta nervioso Maldito Bati De mierda Ah Tengo que comer Vale Ya no tengo más vidas Me tengo que comer Los rayos Si o si Me cago en todo Macho Una fufa Pues nada A morir Y si Esto ya es una troleada Esto ya es una troleada Y la otra Y la otra No jodas que hay que hacer Toda la fase De bate ahora Creo que no Creo que no O si Tiene pinta de que si A que si Maldita 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 Bullshit Si hay que hacer todo el combate No me jodas Cuántas fases son Qué putada Esto es que lo estoy adelantando un poco Porque Si no vaya coñazo Vale Por suerte Podemos pasar de este Era otra vez aquí Fuck Vale Pues vuelta a empezar Vale Es que este combate También Es fase Del maldito Bati Como para no acabar hasta Lo redondo De este Dos Vale 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 Porque él Si me puede pegar Y yo a él no Vale Ya estaría Guate Vale Me puedo curar así Un poquito Que si Eres Bati Ahora vamos a intentar hacerlo bien Con la aspiradora Y todo eso Ah bueno Que hace falta el arco También Y encima de eso Que el fuego Te lo come siempre O sea No hay chance A no comérselo Eso de que el ojo Vaya por donde quiere Vale Vale Ah no Un poquito a poco Mal Vale Vale Ya empieza La segunda fase Y full focus No quiero perder Mucha vida En la primera fase Que ahí Ya la estoy perdiendo Por el puto fuego Bueno Let's go Por Dios Ya está Hace una completada Que si Va Y que si Vale No es esa Es esta la línea Vale Nada Nada Full focus Buscante Oh Fuck Empieza A tirar rayitos Y mierda ¿No? Ah bueno Empiezan a tirar Mierdas Esto ya va fácil Por eso digo Siempre hay que saberse Todas las Fases Y todo lo que hace Y como contrarrestarlo Porque si no Pasan estas cosas Que te hinchas A perder vidas Sin saber Que hacer Muere perro No le he quitado suficiente Porque no estaba Dividido en cuatro Si no Aquí está Bicho Y también El gasto De flechas Es una cosa Let's go Lo que hace Pero bueno Fijaros Lo que me está Haciendo Vale Aquí es donde Nos deberíamos Reponer En cuanto a hadas Y en cuanto a todo O sea que está pensado Para reponerte Vaya Vale Aquí que hemos dicho Que hacía falta Esto Vale Fase final Creo Aquí debería Tener el escudo Yo creo Aquí me quedo Joder Lo que pega eso Cuantos golpes Me ha pegado Más luego el rayo No sé qué Joder Me ha pasado Lo de antes Vale ¿Cuál es el ojo? ¿Cuál es el ojo? Este Bobo Vale Esto lo tenemos Dominado Aquí donde he ido A pillar antes El corazón Y me ha reventado Más de lo que debería Vale Esa es Hacía falta Esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo Joder Madre perro No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo En serio Pues no me ha dado tiempo Que sad Venga Encierra El maldito brazo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Era este ¿No? Que no le veo Maldita sea Ahí está Easy kill Fácil Fácil Ahora Lanzan los rayos Pero siempre hay uno Que no entra Por algún motivo Se va a la luna No sé No sé Yo no entiendo Porque no ha funcionado A veces Vale Ahí ha funcionado Y le he dado perfecto No, ¿verdad? Es según que irá el juego Vaya Los rayitos Vale Ahí otra vez Y no le he dado perfecto A ver No le he dado perfecto Ah, bueno Se vienen más rayitos Fuck Mierda Otra Barra y dos Fuck Que mala suerte Vale Ahí me los como Ahí no puedo hacer nada No da tiempo Queda igual Como le golpeas Voy a morir Es un hecho Veis Ah, en teoría Iba recto Pero no se puede Bueno, tenemos tiempo Y varios intentos Además ¿Veis? Es imposible Ahí no da tiempo Ni harto de sopa O sea ¿Cuál es la astrata? ¿Cómo que si tiro rayos? Hay una Hay una que no va a funcionar Mierda Bueno, ahí por lo menos Se la lleva puesta Fuck Tres vidas Mierda 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 Maldito pinche Videogame qué buena, ¿no? joder, me tengo que comer eso, porque sí. ¿Veis? Siempre hay una que no se le puede pegar. Nada, pues me las trago todas. O sea, no, no entiendo. ¿Veis? Siempre la que tiene rayo, no le puedo pegar. Creo que voy a hacer así. Es que aún así tampoco. ¿Qué pasa? Que el rayo le anula... Es que no, no entiendo la verdad. El rayo le anula la bolita. Ahora las estoy comiendo todas. Vale, ahí es. ¡Buah, por fin! Ya tocaba, macho. Qué cosa más cansina de voz. Bueno, de voz no, de mecánicas. Porque si por lo menos funcionase... Pero bueno... Así es como concluye... The Minish Cup Randomizer. Así que nada, después de mucho sufrimiento en el combate... Espero que os haya molado la serie. Que obviamente no va a tener mucho apoyo, pero... Visto como está yendo el canal, pues ya me da un poco igual subir lo que me dé la ganasa. Así que igual... Un día hay Dark Souls. Otro día hay Elden Ring. Que otro día hay Zelda. Que otro día hay Final Fantasy. Por cierto, Final Fantasy. Quiero subir... El 15. Terminar el 7 de Remake. El 12. De Zelda Randomizer. Quiero en un futuro... Traer la Link Between Worlds. Y no sé, de Ocarina ya tenéis varias runs. Cuando esas runs lleguen a más personas... Pues ya iremos viendo. Sigo que más mola de todo esto... Pues es... Leeros en comentarios y todo eso. Así que nada, espero que lo hayáis gozado. Déjate un like. Y nos veremos en futuras series. Gracias por acompañarme en esta gran aventura. Eso sí, una aventura bastante random. Pero insisto... Un speedrunner que se sepa todas las ubicaciones y todo eso... Una run de este juego le dura dos horas. Y a mí me ha durado... Ocho... Puede ser... A ver... Cinco por dos... Diez... Diez horas... Se dice pronto... Así que... Nada... Hasta la próxima... Rex... Tres...